A las 8 de la noche, precisamente, el Ministerio del Interior hizo una rueda de prensa en el EQ911. Ahí el Ministro del Interior, César Dabas, habló acerca de estas fotos y manifestó que no son concluyentes que confirmen la muerte del equipo periodístico del diario El Comercio. Miremos lo que dijo. No hay confirmación al momento, se van a continuar con las pericias. Esta fue la primera respuesta dada por el Gobierno Nacional ante la exigencia de la opinión pública por un pronunciamiento sobre el destino del equipo periodístico del diario El Comercio, en manos de un grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC. Reitero, continúan las pericias y se encuentran realizando los análisis. Las fotografías que supuestamente mostrarían sus cuerpos fueron analizadas por criminalística que indicó que aunque estas no son concluyentes ni constituyen una prueba veraz, sí tendrían ciertos indicios que harían temer lo peor. A través del análisis de las prendas, estas son coincidentes con dos de las FARC y por medio del estudio biométrico del rostro, esto nos da una alta probabilidad que sea coincidente con otro de ellos. Sin embargo, existen probabilidades de la ocurrencia del hecho, lo que podríamos solamente confirmarlo contando con la escena, por lo que se continuará investigando. De acuerdo al ministro Navas, las autoridades colombianas tampoco habrían encontrado indicios contundentes en las imágenes. Hemos tenido acercamiento con las autoridades colombianas quienes también han realizado un análisis y pericia a las fotografías y tampoco son concluyentes. Navas resaltó que el Ecuador enfrenta el gran desafío del crimen organizado internacional y que responsabilizó de la situación de los trabajadores de la comunicación. No vamos a permitir que a nuestro país se enquisten estas economías criminales, no lo vamos a permitir. No lo hemos permitido y no lo estamos permitiendo. La tarde de este jueves 13 de abril, Fundamedios entregó a las autoridades ecuatorianas las fotografías, que supuestamente serían la evidencia del fatídico de ese enlace del secuestro de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas. Dichas imágenes habrían sido entregadas en primer lugar a un medio de comunicación colombiano, que luego las remitió a organismos pertinentes para su análisis, informó Carolina Basante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!